...porque me indican que tenemos en este momento en directo a Chicho Ibañez Serrador. Un momentito de silencio. Chicho, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chicho? Qué emoción oír tu voz. Regular. Estás regular. Sé que la salud anda peleando contigo, pero le vas ganando de momento, ¿o qué? Sí, por supuesto. Y ganaré. Sí. Y ganarás. Dime. Chicho, ¿cuál es el recuerdo que te queda con el tiempo pasado de tu valioso programa, el 1, 2, 3? Bueno, me queda un montón de recuerdos, pero que yo les voy poco a poco recortando y guardando. Como en un álbum de fotografías o de sellos. Y es para ver cuáles me valen todavía y me pueden valer para el futuro. Chicho, como siempre, todo lo que dices es interesante para tomar nota. Tengo a mi lado a Mayra Gómez-Kemp. Sé que vosotros habéis vivido momentos felices y encontronazos, me imagino, como dos choques de trenes. Tengo la vida misma. Chefe, jefe. Dime. Dime. Que te quiero. No más que yo a ti. No sé si lo has hecho antes, pero has hecho llorar a Mayra. La primera vez. ¿La primera vez? La primera vez. Que te hizo llorar. ¿Sí? Sí. Dejémoslo ahí. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedes leer. Chicho, te mandamos un beso muy fuerte, toda España, porque conseguiste entretenernos de una forma distinta. Y quiero decirte que prácticamente todas las personas que trabajamos en el hormiguero, de alguna forma tenemos el ADN del 1, 2, 3. Queremos hacer algo que no se haya visto nunca, algo que no se haya hecho nunca y algo que emocione o bien haciendo a la gente reír, o bien haciendo a la gente llorar, o bien haciendo a la gente pasar miedo, que tú eras el número uno también en esto. Te mandamos desde aquí un fortísimo aplauso, todo el equipo del hormiguero y toda España. Todo lo que fue el dicho con la imaginación del dicho. Bueno, yo no tengo detrás, como tienes tú, un montón de gente que os está viendo y que os está oyendo. Pero, si en esos aplausos grandes, grandes, que siempre os lleváis, seguro que hay uno que suena diferente, suena con más alegría. Es mi aplauso, porque os veo siempre. ¡Bravo! Chicho, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Un aplauso muy fuerte para Chicho Ibañez Herrera. Bueno. ¡Qué bonita la llamada! Está Mayra emocionada. Antes de empezar, Chicho, te hablo como cuando hacíamos el programa que me hablabas desde arriba. Va por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!